Amigos amigos, amantes del fútbol profesional colombiano, fanáticos del fútbol, estamos en la jugada porque se vienen los partidos del día 11, sábado 11 de mayo y el domingo 12 de mayo, fin de semana futbolero aquí en fanáticos del fútbol, señores, vamos a estar en la jugada porque vamos a dar el pronóstico de quiénes son los que van a ganar, no vamos a dar marcadores, pero sí vamos a decir quiénes son los equipos que van a ganar, señores, en esta vez los locales van a dar la apuesta positiva, van a ganar los locales, solamente un visitante ganará, quiénes son los locales como Atlético Bucaramanga le ganará Junior, ese partido será el 11 de mayo a las 17.15, millonarios de locales ganará a Deportivo Pereira 11 de mayo a las 19.30 el día sábado, la equidad frente a Independiente Santa Fe, el único visitante que ganará será Independiente Santa Fe, señores, por lo tanto Independiente Santa Fe le ganará a la equidad como visitante y Tolima aquí en la ciudad de Ibagué el 12 de mayo a las 19.30, después del partido contra Santa Fe ganará el Deportes Tolima a los 11 Caldas y estos son los que van a ganar, así que los leo en la calle comentario, vemos una próxima edición y see you later, my friends. ¡Gracias!